¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! Está por comenzar el partido entre los equipos de All Georgian vs. Estados Franceses. Dale Esteban, vamos a buscarla, Marta! ¡Vamos a buscarla! ¡Más cronin! ¡Bien! 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 Tú vas a Van a a borde decirle que una cosa va. ¡Apoyo! ¡Que cabrera! ¡Apoyo! Trae, 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 trae para all Giolians. No se ha realizado la conversión. Hoy Giolians queda con 5 puntos. Está alcanza de 0 puntos. Sí, conversión. ¡Vamos! ¡Falos! ¡Métela, métela, métela! ¡Métela, métela, métela! ¡Métele, métele, métele! Reposiciona, reposiciona, baja. ¡Persiónalo, persiónalo! ¡Métele, métele, métele! ¡Métele, métele! ¡Métele, métele, métele! ¡Suélo, suélo, suélo! ¡Madre! ¡Métele mucho! ¡Ya, ya, ya! Está fuera. Está fuera. Venga, venga. ¡Loch, por allá! Vuelve. Vuelve, Roja. ¡Glavo Ignacio! Anda, Luch. ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aploca! ¡Aploca! ¡Simple! ¡Fly, fly, fly! ¡Para all the Orleans! ¡Bien Rodrigo, bien Martín! ¡Vamos! 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 Se realiza la conversión de All Georgians Se le suman 7 puntos a los ya obtenidos quedando con 12 puntos para el equipo naranjo ¡Vamos! ¡Ata vuelta! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Vengo! ¡Pisadro! ¡Está en piedrota! En casa, ahí en finalización ¡Dale! ¡Vamos! ¡Estoy de élita al tiro! ¡Los Georgians! ¡Los Georgians! ¡Los Georgians! ¡Los Georgians! ¡Los Georgians! ¡Los Georgian! ¡Arloge! ¡Los Georgians! PASSE 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 Dale sapo PASSE ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡De la fuera, Sapo! ¡Vamos! ¡Vamos, Sapo! ¡Llega! ¡Al medio! ¡Bien viejo! ¡Dale! ¡Trae, trae, trae, trae! ¡Destad Frances! Se realiza conversión y trae destacances quedando con 7 puntos el equipo azul All Georgians quedando con... Resultado parcial All Georgians 12, Stade Frances 7 Está por comenzar el segundo tiempo de los equipos de Stade Frances versus All Georgians ¡Ale, Georgians! ¡Ale, Marta, arriba! ¡Ven! ¡Ya, sube, sube! ¡Señor! ¡Si! ¡Esero yo! ¡Afuera! ¡Afuera! Si, si, perfecto, va a la pelota. Dale. Apoyo. Apoyo. Acá, saca, saca, saca... No puedo salir. Los rach primero tengo. Perfecto, eh, muy bien. Salió, sube. Por acá, hombre! Apoyo! ¡Toy, toy, toy, toy! de All Georgians sobre stop de 7 puntos la pelota, la pelota 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 ¡Apoyo, Pato! ¡Apoyo, Pato! ¡Pasa! ¡Apoyo, Pato! ¡Sí, sí! ¡Dala, dala, dala! ¡Dale, dale, dale! ¡Rubo, arriba! ¡Pato, voy a los patos! ¡Apoyo, Pato! ¡Apoyo, Pato! ¡Sí, sí, no va! ¡Puera! ¡No, también! ¡Puera! 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 ¡Eso, más, dale! ¡Avanta, Jack! ¡Ahora, Jack, fuerte! ¡El tuyo, Roro! ¡Yá, Jack, el tuyo! ¡Eso, bueno! ¡Dale, Ruz! ¡Mira! ¡Lujita! ¡Dale, palo! ¡El tacre, Gustavo! ¡Oye, Gustavo! ¡Dos, dos, tres, tres! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Calma. Calma. ¡Carno! ¡Ago! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Vamos! Bien, bien, bien. Muy bueno, muy bueno. ¡Vamos! Cabecita. ¡Es de ellos, es de ellos! ¡El multi! ¡Muchas, amigo! ¡Muchas! ¡Vamos, en 8! ¡Vamos! ¡Pollo! ¡Chao, vamos! ¡Vamos! ¡Ciego! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Esteban! ¡Vamos, sí! ¡Chester! ¡Ponte la camiseta, Chester! ¡Vamos! ¡Era muy bueno! ¡Muy bien! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡No, sí! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!